Pensaba que cuando te marcharas el mundo iba a frenarse en seco Pensaba que cuando te marcharas el mundo iba a quedarse hueco Y mira que va pasando el tiempo y me voy acordando Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Pensaba que cuando te marcharas el mundo iba a quedarse quieto Pensaba que cuando te marcharas iba a enredarme en tu recuerdo Y mira, no falta ni un amigo y me voy acordando Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Para salir a bailar, para salir a volar Para salir a volar Para salir a volar Vidé, extrañas las cosas que pasan Nadie me avisó que volvía crecer Tuve que romper mis esquemas Volver a empezar otra vez Curarme alguna que otra herida Que no me sufrieron ni ver Y hay un sol así de grande Hay balones por los aires Y hay mil hijos que me había olvidado Para salir a bailar Y hay un sol así de grande Y hay balones por los aires Y hay mil hijos que me había olvidado Para salir a bailar Pensaba que cuando te marcharas El móvil iba a frenar Semseco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!